Esto, Argentina lo que tiene es un problema fiscal. Nosotros gastamos demasiado, además gastamos mal. Esto te resuelve el problema monetario, te resuelve la inflación, te daría los elementos para que crezcas, pero de todas maneras, Argentina necesita hacer muchísimas cosas más desde el punto de vista fiscal. Cuando otros regímenes muy duros han fracasado es porque no se hicieron las otras cosas que también hay que hacer. Yo te pongo una explicación muy simple. ¿Cuántos países hay sin inflación en el mundo? 100, 120, de los cuales 100, 120 nunca crecieron. O sea, no tener inflación no es una garantía de crecimiento, pero por lo menos salimos de esta tortura que tenemos ahora. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es solucionar el tema monetario. Listo, chao, basta, le pegamos un martillazo en la cabeza a la inflación. Y dedicarnos a lo fiscal y dedicarnos a todas las políticas que son necesarias para poder crecer. Si no haces esa segunda parte y te quedás contento con, bueno, ya no hay inflación, qué sé yo, lo mismo no vas a progresar. Y como salir de la inflación, te lo acaba de comentar Esteban, son 3, 4 años difíciles, dolorosos, que tenés que hacer un montón de esfuerzo para poder salir de ahí. Entonces nadie quiere hacer el esfuerzo adicional de verdaderamente corregirlo fiscal. Y ustedes, perdón, que le intervino a Chito, ¿por qué serían filántropos? ¿Por qué si ningún político en la historia quiso hacer este ajuste que están diciendo ustedes para blanquear la economía, lo harían ustedes para perder popularidad en los primeros meses? Porque es la convicción que tenemos todos los que estamos ahí, que somos muchos, los que creemos que no hay otra solución. Diana, hay un tema que vos planteás, después de solucionar el tema monetario, hay muchas reformas que tienen que hacer para poder impulsar la economía. Una de ellas seguramente, corregime si no, es una reforma laboral. Sin la posibilidad de cambiar las leyes laborales, sin la posibilidad de cambiar el tema impositivo, ¿es viable dolarizar? ¿Y por qué no vas a tener la posibilidad de hacer una reforma laboral? Por el Congreso, el peronismo probablemente se abroquele, juntos por el cambio de un sector, ya lo anticipó Jacobiti, no comulga con Miley, ¿van a tener posibilidad de hacer esas reformas? Bueno, ponerla en estos términos, no solamente es laboral, previsional, energética. Claro, exacto, sí, sí, es un listado enorme. Hay una lista larga. Si nadie quiere hacerlas, bueno, pero el problema es que Argentina va a seguir con una cantidad de problemas enormes, te vas a seguir empobreciendo día a día. O sea, yo no creo que el peronismo o los sindicatos quieran perjudicar. O sea, él dice que nosotros seríamos filántropos amantes de la humanidad. Y porque ningún político lo hizo eso en la historia, porque saben que es impopular. Pero porque roban. No, eso está claro, no tenemos ninguna duda. Y bueno, entonces, igual le quitás un poquito de las posibilidades de robar, y a lo mejor no tienen más remedio, y empiezan a crecer, ganan los incentivos. Y es, ¿a cuánto estamos en una hiperinflación? ¿Y qué significaría que haya una hiperinflación? Porque hay tanto debate con eso, y a mí no me queda claro qué significaría. ¿Por ahí ya estamos? No sé si ya estamos, porque las definiciones son muy variadas. Lo que sí sé es que los efectos de esto que ya tenemos ahora son demoledores. O sea, no hay forma de que el poder adquisitivo de una familia se mantenga ni siquiera remotamente. Sí. Y es un tema extremadamente importante. Y gracias a que existe esta terrible inflación, se están tapando otras cosas, ¿no? Recién mostrabas que bajaban un cartel de la prima de Bergoglio. Sí, increíble. No, no, pero pará, que tuvo que mandar una carta de documento y que ya lo van a bajar. El de Insaurralde lo bajaron en un ratito. Claramente. El de Chocobar en dos días desapareció. Entonces, si no fuera por la inflación terrible que tenemos, la gente sí estaría prestando atención a esas cosas. O audios que aparecen que nadie sabe de dónde salen. Entonces, cuidadito que la inflación, lamentablemente, está siendo funcional a la política que tenemos ahora. Porque, por un lado, es porque gastan y gastan y gastan y regalan lavarropas y cosas que se pagan con esta emisión que nos trae la inflación. Pero también porque tapa estos escándalos de corrupción. El gobierno que mete todo abajo de la alfombra, estresa al gobierno que viene. Y cada vez lo complica más. Sí, señor. Esto es un tema que me parece que no es menor. ¿Cómo lo ves vos de manejar? Porque, a ver, antes de que pase esto, cuando entres al taller, entrar al taller, como decía Esteban, significa dar una cantidad de malas noticias que políticamente te va a destruir el gobierno. Vas a tener que tener una fortaleza gigantesca. Y si no lo haces, ¿qué? Yo te digo, las cosas que tenemos es, ojo que la sequía no terminó. La cosecha de trigo está calculada ahora en 14 millones, que es muchísimo menos que lo que era antes, con lo cual no va a haber los dólares. Este gobierno viene cobrando retenciones anticipadas de cosas que todavía ni siquiera están. Más bajas de ingresos brutos, perdón, impuestos a las ganancias, más las benditas siras, que yo no sé a quién cree que eso alguien lo va a pagar. Obviamente, los depósitos de la gente en el Banco Central, que ya no están. Entonces, todo ese tipo de cosas es un cúmulo de problemas fenomenal. Y no te estoy poniendo las, por ejemplo, las sentencias contra YPF, ese tipo de cosas. Simplemente las cosas del día a día son espantosas. Ahora, tenés que mejorar tarifas, porque no se pueden mantener en estos niveles. Ojo, salud, colegios, también, todo eso va a tener que subir. Pero si no lo haces, ¿qué pasa? Entonces, ahora, el creer que un candidato a presidente tiene que ser alguien que es simpático, amable, agradable, que todo el mundo lo quiera, sí, sería fantástico, pero no va a tener ningún resultado. Lo que se necesita es corregir todo eso, y a lo mejor nadie te quiere, y a lo mejor nadie te vota, pero eso lo entregás arregladito al que sigue. Y ojalá el que siga lo mantenga. Son países que se están alineando, pareciera, con Jamás. ¿Qué haría un gobierno de Milley con ese tipo de países? ¿Cortaría vínculos de cuajo? Argentina acaba de entrar al BRICS. Argentina no ha entrado al BRICS. Bueno. Ha recibido una invitación para ir al BRICS. Bueno, se posiciona para eso. Digamos, una cosa es que los países, estos que estás mencionando, Irán, hayan dado su apoyo. Nosotros como país debemos tratar de tener las mejores relaciones con todos. Lo que no vamos a hacer es estado a estado, algún tipo de vinculación adicional a las que ya haya. Eso, descartado. Y creo que cualquier otro país del mundo va a tomar la misma actitud. Hay una explicación bastante fácil. Si tienen tanto interés en mantener y proteger a esta población, ¿por qué no le abren la frontera con Egipto? ¿Por qué no le permiten que vayan a otros países? No se los admite ni siquiera con visa de turista. Entonces, digamos, es bastante hipócrita pretender que otros tengan que mantenerlos y otros no se quieran ni siquiera visitar. Una pregunta binaria para cerrar. Si llegas a participar del gobierno de Milay, ¿por qué elegiste la parte de Cancillería y no la parte económica? Es una respuesta larga. Justamente porque soy economista, creo que la mejor forma que tiene Argentina de desarrollarse y de crecer hoy es a través del comercio internacional, de exportaciones. Abriéndose al mundo. Abriéndose al mundo en muchísimas cosas. No solamente en el comercio internacional. Es la primera, primera, más simple, más elemental que hay. Pero porque además las relaciones exteriores y exportar te ordenan, te ponen prioridades. Como decíamos, Argentina gasta mucho, gasta mal. En cambio, si tenés claro cuáles son las prioridades, es mucho más fácil decir en dónde vas a poder gastar lo poco que vas a poder gastar en los próximos años. Gracias, Diana.